5, 2, 1 Como dice Vámonos Con el alegre pescador Dice Venga ese ritmo Como dice Venga la corduón Como chingas acordeón Vámonos aquí Dice Ahí está para Héctor Manuel Villalobos Como dice Ahí está para Héctor Manuel Andale Pescador, pescador No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor En la playa te esperará Pescador, pescador No vayas a naufragar No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor Y el amor, que tu amor Y el amor, que tu amor Desde Colombia ¡Huepa! 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 Miguel Ángel Hernández ¿Cómo dice? Es un supergrupo en Colombia ¡Ándale! ¡Ritmo! ¡Aquí va! Se encuentra allá al pescador Muy cerquita de la playa Se encuentra allá al pescador Muy cerquita de la playa Tiene el corazón contento Trae llenas matarrayas Tiene el corazón contento Trae llenas matarrayas Echa el sabor Echa el sabor Es un pescador No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor Alfredo Escobedo Te esperará Es un sabor pescador No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor Es un sabor Es un sabor ¡Huepa! 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 Oye como chillan los acordeones Ya se va el tema Ya se va la cumbia Agoniza Otro cachito bonos Otro cachoto Con la goza, con la goza Miguel Ángel Hernández Intereso Martínez Intereso Arruina Allá en Hogares Atizapán Vámonos Están salidos de Sevilla del Carbón Iztapaluca Se encuentra ahí al pescador Muy cerquita de la playa Y se dice de Iztapalapa Tiene el corazón contento Trae llenas cuantarrayas Tiene el corazón contento Trae llenas cuantarrayas Peseador, pescador No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor Que tu amor, que tu amor Adale para Alfredo Escobedo Al Ángel Hernández Sin ser por pescador Allá en Monterrey Y para Chique en el Panamá Como chilla el acordeón Como chilla ese pinche acordeón Ya se va Ya se va mi ritmo Esa es para P.G. Meets Hasta ahí Continuamos